Eugenio Montesoro, Olivia Busio y todo el elenco de la puesta en escena de aplauso brindaron la última función de dicha puesta en escena, la cual abruptamente tuvo que salir de cartelera. Platicamos con Verónica y esto comentó. Estamos muy contentos, estamos emocionados, estamos tristes, por otra parte estamos muy raros, estamos nerviosos, estamos como angustiados, estamos como divertidos, estamos como enloquecidos, no sé, son como una miniserie, eso que están haciendo ahora, ¿no? ¿Sobre tu vida, Verón? No. ¿Por qué si todavía está viva? ¿Y qué tiene? ¿De las familias? ¿Es mejor? No. ¿Cómo le falta? ¿Es mejor vivo? ¿Es mejor vivo? Muchas gracias. No, no, es de mi vida. ¿Qué les puedo contar yo a ustedes que no sepan de mi vida? El cumpleaños, sí, 64, y ya me la pidió Cristian la fecha. Me dijo, mamá, por favor, no te inventes cosas y me va a llevar de paseo. ¿Y él cómo se inventa cosas? ¿Torra los niños con el cabello verde? ¿Qué te parece? ¿Qué me dijo? ¿Se quiere parecer la bispón? Bueno, mi amor, te diviertes, diviértete, no le hace daño a nadie, se divierte, se ríe, haga lo que quiera. Gracias, que sean felices, más que nada. Natalia Sosa, así se despidió de esta inolvidable obra de teatro. ¿Cómo lo vamos a tomar corazón si, aunque nosotros repelemos y digamos que la obra funciona perfectamente bien, pero si la decisión del productor ya es tan tajante, pues no podemos más que seguir adelante. Olivia Bucio y Eugenio Montesoro compartieron sus impresiones antes de entrar a escena. Yo ya lo tomé así, súper tranquila y súper bien, porque hace una semana sí estaba como bruja de cuento. Pero ahorita estoy mucho más tranquila porque esos poquitos meses que estuvimos, nos reencontramos con compañeros. La vida da muchas vueltas. Digo, la verdad es, no sabemos qué va a pasar. Pero así como no sabíamos qué iba a pasar con esto, el proyecto lo teníamos pensado para mucho más tiempo y se acaba hoy. Todo para la mujer, Berenice Ortiz. Pues qué pena, porque estaba muy bien puesta y era una obra muy bonita. Y si la gente no iba, también la que estaba perdiendo dinero era una obra de gaste. Digo, no que estuviera vacío, pero no estaba al cien. Y es una producción muy cara. Sí, también. Porque son 170 personas que semana a semana tienes que pagar la nómina. Max, ¿qué pasa? ¿Tú te acuerdas antes ese teatro? A cualquier función que ibas, el teatro estaba lleno, abajo y arriba. Bueno, pues es que la crisis está tremendísima. Bueno, tenemos en la línea a Tina Galindo porque decían, los que no saben, que se iba a quedar Daniela Romo en aplauso. Vamos a ver qué nos dice Tina Galindo. ¿Cómo estás, Tinita? Hola, mi Maxi. Buenos días. ¿Tienes tú, eh? Pues yo muy bien, gracias a Dios. Ya esperando a que termine el año. Sí. ¿Cómo te va con el Hombre de la Mancha? Ay, muy feliz, muy contenta. La verdad es que ha sido de ver a un garbanzo a la libreza ahora. La gente la disfruta. Y ¿sabes qué me gusta? Que a los niños de 10, 12 años, no sabes cómo les gusta la obra. Ay, está buenísima, me encantó. Sí, está buenísima. ¿Y Beni está? Bueno, todos están muy bien porque Ana Brenda también, qué sorpresa. Los dos, pero a mí ven, que lo conozco desde niño, ha sido una gran, muchísima sorpresa como actor. Sí. Qué bien lo hace, qué barbaridad. Sí. Oye, Tinita, a ver, Dino, ¿se queda Dani con aplauso? Ay, no, bueno, mira, es lo primero que oigo esta mañana. Para nada. No, 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 no. Esa obra es de Verónica Castro y nada más ella lo puede hacer. Claro. Daniela no está pensando en eso, está pensando en que este mes, pues tiene sus análisis, sus cosas. Y está muy contenta haciendo otras cosas, ¿no? Pero ni siquiera lo ha pensado, ni le han hablado, ni, ni mucho menos, y, pues no, 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 no creo que ella estuviera con las ganas de hacer esta obra y, pues yo creo que hay obras que son para los que fueron estas. Y esta es para Verónica, ¿no? Sí, Tina. ¿Y no le gustaría montar Sunset Boulevard con Daniela Romo? Bueno, pues hay tantas obras que te gustaría montar y que a Daniela le gustaría hacer, pero como lo decía Martín hace un momento, es un momento ahora en que el público quiere ir a pasarla muy bien. Ajá. Los tramas los tenemos en nuestra casa, en la calle, en la de trabajo, y queremos ver algo que nos ponga contentos. Este, y yo creo que Sunset Boulevard es un, es un ramón, oye. Bueno, sí. Comparado con la libénula, sí, no, nada que ver. ¿Verdad? Sí. Hay que hacer cosas, mira, fui el día, el sábado a ver la obra de Rubén Lara y de Jaqueline y de, este, María Porte y de Amalizcán, eso es lo que hay que ir a ver. Ándale. Oye, tú fuiste a la primera función y yo llegué a la segunda. Sí. Bueno, más si no... Y me dijo Rubén, se acaban de ir a Daniela y Tina, y también estaba Daniela Alcázar. ¿Cómo nos reímos? Sí. Tú estás a reírte y a disfrutar. Ándale. Se nos pasó como agua la obra, ¿verdad? Sí, sin intermedio y se te va como agua. No, hombre, pues eso es lo que hay que hacer y eso es lo que hay que buscar y ya veremos el año que entra que nos depara la vida. Claro. Oye, mientras tanto el hombre de la mancha...